La tarde de este martes, el chofer de un camión Thornton resultó lesionado al quedar atrapado entre los fierros de la cabina luego de chocar contra un cerro. Esto al circular sobre la autopista Puebla-Orizaba. Se reportó la movilización de paramédicos de caminos y puentes federales quienes le dieron los primeros auxilios y posteriormente el lesionado se canalizó a un nosocomio de la zona para una mejor valoración. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 235 cuando el operador de dicho Thornton con caja metálica propiedad de una línea transportista descendía de la zona de las cumbres. Debido a una falla mecánica, este se fue contra un cerro donde quedó el camión Thornton. Solo se registraron daños materiales por varios miles de pesos y el conductor herido, el cual fue trasladado al hospital más cercano.